Tengo un ingling, entonces veamos qué se puede desarrollar. Ya me he enfrentado contra Kaisen y Bet. Son un excelente team, tienen 0-ups muy buenos. ¿Nunca he visto jugar a Dano con Lavi? Ah, ah. Se equivocaron. A ver, estábamos viendo... Se vio bien extraño porque empezaron a pelear. Yo creo que se equivocaron o de equipo, de color, o vamos, ¿qué pasa? Ah, ok, entonces van a cambiar los tags porque tuvieron un pequeño error y esperemos un poquito más para que empiece esta partida. Y ahora sí, cada quien tiene su respectivo tag y al parecer ya vamos a poder comenzar el match. Y pues bueno, vamos a empezar este match-up entre Lavi y Dano contra Bet y Kaisen. Entonces veamos aquí cómo empieza pues fuertemente prácticamente... Bien agresivos, nada de zoning, es que llegaron directo los plomazos. Sí, llegaron directo los plomazos, pero pues... Vemos un forward match de parte de Lavi que manda prácticamente lejos a Zen y vemos cómo ya los dos están posicionando prácticamente para poder realizar un buen edge guarding, un edge trapping. Pues ha estado bastante bien en el equipo rojo, aunque esa habitación en la orilla les costó bastante daño, ¿eh? Sí, ya vemos prácticamente a Kaisen en un 110% de daño y pues recordemos que Mewtwo es un poco ligero, entonces se fue bastante rápido. Y ya ahí se pierde la primera stock de Bet. Uy, Zen se lo lleva con un downtilt a Pair, la Smash 4. Y ese Obi también se va a llevar a Kaisen con... Pues de parte de que no hubo tech de él, entonces... ¡Hala! Le metió como cuatro Pair, ¿eh? Oye, pues que no es un juego de que muy, muy, muy rápido, muy fluido. Mucha acción. Sí, vemos pues una excelente conversión de parte de Lavi y Dano, cómo se están dividiendo y a la vez pues juntándose para poder hacer buenos combos entre ellos. Ahí como que chocaron un poquito, Dano y Lavi. Y aquí, uy, les acaba dando el Smash a los dos. Pero bueno, ¿logran regresar? Sí, logran regresar, Lavi le da un golpe, pues prácticamente vemos que salga un poquito a su compañero con esto. Lavi no logra tequear y pierde su segunda stock. Muy buen setup, ¿eh? Si algo tiene Zen y Bet es que tienen muchos setups, o sea, se ve que la vean mucho sus setups. Sí, pues aquí vemos como Lavi intenta meterle el Up Smash, no lo consigue, no lo conecta de una manera buena. Y vemos pues una pequeña desventaja que acaban de disminuir notablemente Lavi y Dano. Un poco de precipitación de parte de Lavi, se ve que la empezaron a castigar. Sin embargo, ahorita tienen todo el control del escenario. Sí, están teniendo un buen manejo de escenario. Vemos como los dos se están dividiendo bastante bien para cubrir cada quien una zona específica para poder realizar el Edge Guardian y vemos como ese downer será suficiente para terminar con la vida de Bet. Oh, qué rico pisotón se echa Kaizen y juego relativamente parejo con el equipo azul, pues Kaizen ya anda muy lastimado. Oh, qué buen downer, qué precisión, ¿eh? El equipo y pues tenemos ahorita una gran ventaja y vemos otra vez una buena posición de parte de Lavi y un pequeño error de Lavi. Sí, pero bueno, vemos... Ah, pero ya no tienen vencivilidad en la orilla y eso le ha costado su stock a mi entenado. Sí, pues vemos aquí 1-0 a favor de Lavi y Dano. El equipo rojo están demostrando un fuerte control del escenario prácticamente en esa partida. Sí, básicamente no los permitieron caer nunca. O sea, ¿todo el tiempo estuvieron en el aire? Sí, estuvieron mucho tiempo en el aire los dos. Se dividían, como lo comentamos, se dividían bien y cada quien se repartía una zona del escenario para poder castigar bien. Vamos a ver cuál va a ser el counterpick del equipo de Kaizen y Bet. Creo que banearon Final y Kalos, creo que escuché bien. Yo la verdad no escuché nada, pero ahorita vemos qué counterpick eligen este equipo para poder dar lo mejor de ellos. Buen counterpick. Como esas te van en Final 1, te van en Final 2, así que te vas a Final 3. Exacto. Bueno, vemos que se quedan con los mismos personajes, no habrá cambio de personajes más que del escenario y veamos cómo se empieza a manejar esta nueva partida que tendremos entre estos dos grandes equipos. Fíjate que consiguieron muchas stocks de ledge guarding, Dano se consiguió unos downers muy buenos, entonces tienen que intentar jugar más en el piso, controlar más el piso para extender más su ventaja. Sí, y prácticamente una buena manera es, por ejemplo, ahorita como estamos viendo la conversión de que se están dividiendo los dos para atacar cada quien, y lo están manejando bien. Sí, van muchísimo mejor en este juego, tienen un comienzo muy fuerte el equipo azul. Uy, Dano se va hasta la blasto para meterle ese backer y poder matar a Bet, pero Bet responde rápidamente con un forward smash y le quita también la stock a Dano. Excelente forward smash para destruir todo el setup de Zen y Bet. Y pues ventaja para el equipo azul en este momento. Vamos a ver si pueden mantener ese control. Uy, vemos aquí la conversión de Japs a un forward smash, igual muy bueno de este equipo, que vemos que ya está manejando un mejor control de Zenaga en comparación de la partida pasada y pues está funcionando en este momento. Muy bien forward smash. Están policiando muy bien ahorita. Sí, están castellando muy bien, a pura reacción. Excelente, gracias a lo que te digo, cada que lo sacas al stage, generalmente consiguen un stock, o al menos mucho daño. Sí, vemos aquí Dano otra vez eliminando otra stock del equipo azul y ya prácticamente se están dando la vuelta en esta partida. Ya tenemos una diferencia de una vida de un personaje, pero hay que recordar que Dano ya también está en un porcentaje muy alto que puede ser eliminado en cualquier momento. Creo que chocaron las dos lucinas, pero pues el juego está parejo, todavía tiene una ligera ventaja el equipo azul. Un poco precipitada esa shadow ball por parte de Zen. No le cuesta mucho, aunque no puede volver al stage. Sí, estamos viendo aquí como Dano y Slavy están buscando la manera de sobrevivir, sobre todo Lavi, porque ya está igual en un porcentaje rojo, un forward smash bastante bueno para cubrir a su compañero. Excelente, pero para cubrirle ese salto a Lavi. Sí, lo meto Lavi. Sí, lo meto Lavi, exacto. Tenemos ya a Kaizen con dos vidas, y bueno, el equipo azul con tres vidas, mientras que el equipo rojo lo tiene, tenemos dos. Y pues, veamos cómo se puede desarrollar en este momento ahorita. Uy, pero Lavi intenta castigarlo, pero no pasa mayor. Veamos, ese forward smash, Lavi se queda sola prácticamente en esta partida. Dano pierde su stock por intentar salvar a Lavi. Y veamos si Lavi lo puede remontar. ¿Todavía se puede? ¿Todavía están en high percent? Sí, es muy viable prácticamente. Ya los dos están en un porcentaje de muerte. Vamos a ver quién será el primero que logra eliminar. Ay, güey. Qué buena, qué buena. Nadie se ha desesperado. Se me hizo muy raro la dirección. Uy, buscando aquí ya terminar con esta partida. Guarden su brinco, chavos. Tenemos aquí la conversión. Estos dos chavos son unos monstruos de setups, ¿eh? Sí, es lo que estoy viendo. Me están demostrando bastante poder en esos setups y pues una muy buena comunicación que tienen estos dos, pero ahora sí que dos compañeros de equipo para poder realizar esos setups, porque no es nada fácil realizarlos. No, para nada. Se ve que los entrenan bastante. Y pues vale la pena el esfuerzo, porque, o sea, generalmente el equipo de los espadachines consiguió más entradas, pero las entradas del otro equipo, o sea, consiguieron muchísimo más daño. Sí, exacto. Ahora sí que el equipo rojo vemos que tiene una fortaleza muy buena en cuestión de controlar el escenario, pero vemos que el equipo azul también tiene su potencia, una muy buena sinergia para realizar unos setups que pueden ser, pues, que quiten vidas muy rápido. Vamos a ver cómo les va en este escenario. Ahora pasamos a Smashville. Me parece curioso. O sea, siento que va a funcionar muy diferente como estuvo el anime en Poké y luego cómo estuvo en Smashville. Sí, pero vamos a Smashville. Yo creo que también quieren buscar a Labby y Dan otra vez el control del escenario mientras que uno se queda arriba y el otro abajo para poder cubrir la orilla, pero pues... Sí, eso le costaría mucho al equipo azul. ¡Uy, pero excelente game por parte de Beth! Sí, Beth gimpeando prácticamente a Labby. Vemos que a Dan no quiere buscar ese Downer y esta vez no lo consigue para matar. Busca la manera de ya, pues... Es una manera agresiva ya de terminar una vida del otro equipo, pero pues... Se me hace un poco precipitado todavía. ¡Uy, pero Beth! Tenemos que tequear esos, Beth. Sí, un novo tech de parte de Beth. Prácticamente le costó la vida. Labby con ese OP y un buen Edgeguarding. Dan ha hecho unos Edgeguarders muy buenos en este set, ¿eh? Sí, la verdad sí ha estado demostrando el poder de Edgeguarding que tiene con su personaje, Lucina, y la verdad es muy sorprendente. Aquí vemos otra set que intentó realizar el equipo azul de Downthrow a Opsmash. Ah, sí, pero muy arriesgado. Labby tuvo que haber cubierto a Dano. Sí. Y pues eso les costó su stock. Sí, lamentablemente no pudo llegar a cubrirlo a tiempo y pues pierde su stock. Dano, en este momento. Y vemos una partida ya más pareja. Sí, muy, muy pareja. Creo que nunca han estado así de parejos en todo el set. Siempre como que había un poquito más de ventaja. Como que nadie tiene control verdaderamente. Sí, ahorita sí ya vemos una partida un poco más pareja. O sea, en algún momento está dominando prácticamente el equipo azul, pero en cualquier momento puede responder el equipo rojo. Sí. Y ahí están respondiendo, como dices, uy, quise ir por ese de Edgeguard, pero se no estaba preparado para estalear esta vez. Y valió la pena porque conservó su stock, a pesar del buen Edgeguard de... Sí, un castigo muy bueno de Labby viendo cómo se equivoca el equipo azul y castiga ese throw de parte del equipo para terminar con esa stock de Bet. Pues muy pareja la situación. Aquí el equipo azul tiene que aprovechar para hacer todo el daño posible. Pero ya llegó Dano y volvemos a estar como lo que podríamos llamar neutral en Teams. Sí, estamos en neutral bastante bueno. Vemos a Dano y a Labby prácticamente otra vez uno arriba, otro abajo, viendo a ver a quién atacar. Buscando hacer el dos contra uno en este momento y fallan ese combo. Hubiera sido tan importante porque sí les hubiera ayudado al stock. Estaban muy, muy buen porcentaje. Sí, realmente sí hubiera ayudado bastante ya que si hubiera robado vida a Bet, pues Zen se queda en una posición bastante desfavorable y en este momento le quitan su vida. Tienen que sacar a Bet en este momento si pretenden ganar. Y pues Zen y Bet tienen que buscar esos héroes cochinos que nos han estado demostrados a lo largo del set. Sí, pues estamos con una pareja, la verdad, ahora sí tienen una partida muy pareja realmente. Entonces vemos el Forward Smash que sí se lleva Dano y se queda Labby otra vez sola contra Kaisen. Y ahora tenemos el uno contra uno contra Zen. Contra Kaisen, perdón. Antes eras Zenkai, ¿verdad? La verdad no, lo conozcí apenas, estoy decíndote sincero. Son héroes locales. Sí, vemos ese Downer que lo manda hacia arriba le quiso hacer el Spike Inverso pero no lo consiguió del todo. Uy, pero será suficiente. Claro que sí será suficiente. Va a ser suficiente y pues tenemos un ganador del equipo azul de Kaisen y Bet que nos demostraron unos combos de entre pareja increíbles. Sí, vaya que tenían una gran sinergia, ¿eh? Sí. Por si tienen motivación de practicar dobles aquí tenemos a jugadores como Kaisen y Bet. Sí, también hay que recordar que el equipo rojo estuvo la verdad bastante bien y mostrado un control de escenario muy bueno. Lamentablemente, pues, uno de estos dos equipos tiene que perder y en esta ocasión fue Labby y Dano. Si en el juego uno los traían como piñatas, ¿eh? Sí, la verdad, si en el juego uno estuvo muy bueno la verdad. Muy bueno. Y ahora me pregunto ¿qué nos van a traer ahora? ¿Qué nos van a traer al menú? Pues, veamos, hay que esperar un poquito más.